¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos aquí con Claudia Sandoval. Corazón, un placer, un gusto tenerte como siempre en casa. Ya es la segunda ocasión que estás en nuestro programa, pero esta vez regresas con todo en la segunda temporada de MasterChef Latino por Telemundo. Cuéntanos cómo está la adrenalina, cómo está el sazón esta temporada. No, esta temporada está que arde y estamos usándolo como, ¿cómo te digo? Como promoción que arde, pero la verdad es que sí es cierto. O sea, es algo muy interesante lo que va a pasar esta temporada porque cambia el formato, mi vida. Este año vamos a tener cada uno de los jueces un equipo de cinco concursantes. Entonces son cinco oportunidades de llegar a la final y conseguirnos un ganador. Complicado, pero por ahí viene también Gaby Spine dentro de la conducción. Ay, sí, ella es bella, es bella, es una persona que la verdad se ha destacado con su presentación en los Latin Billboards, claro. Y bueno, ahora nos acompaña en la MasterChef familia, como decimos nosotros. Y sí, estamos muy agradecidos con ella de unirse a la familia. Así es, pero bueno, tú ya has vivido esa experiencia a través de la temporada pasada. ¿Qué de nuevo vas a aprender y qué vas a aportar en base a lo que ya aprendiste? La verdad que creo que esta vez que se agarren. ¿De dónde? De donde sea. No, es que la verdad, yo sé que muchos saben que yo soy muy dura, pero vengo de la escuela de Gordon Ramsay, por favor, ¿qué más esperan? Pero también quiero seguir enseñando que, bueno, las mujeres podemos ser fuertes, emprendedoras, trabajadoras. Y aparte de eso, quiero seguir, bueno, exigiéndoles más, porque la cocina es así, ¿verdad? En un día estás adentro y el otro día estás fuera. ¿Por qué? Porque cambian las cosas muy rápido y en la cocina hay oportunidades de ser muy creativos. Entonces es muy importante encontrar el camino y seguir por ese camino. Así es, hablas de creatividad. ¿Tú cómo la haces para estar innovándote? Te lo preguntábamos hace un rato a otras cámaras. ¿Cuáles son las exigencias al probar un platillo, un postre o cuando vas o te invitan y a todo? Bueno, depende. Si me están invitando, si es como mi novio. No, tengo novio. Y ando en busca. Y ando en busca. Así, ¿no? Pero si alguien me está cocinando, me están llevando a comer, no. Soy súper, súper sencilla para eso. La verdad que lo que me gusta es que me apapachen, que me quieran mucho. Pero la verdad que ya cuando estoy, bueno, en un restaurante, lo que me gusta, la verdad es que la verdad, en la cocina lo bueno es bueno. Algo bien hecho, hecho está, ¿no? Entonces creo que me gustan las cosas muy sencillas. No me gusta la cosa complicada. Y bueno, para seguir creando y para darme un poquito más de creatividad, la verdad que me gusta ver qué están haciendo los demás. Entonces me gusta comer. A mí me gusta comer. A mí también. Yo creo que lo que más... Porque mira, estás triste, de todos vos tienes que comer. Estás feliz, tienes que comer. Es que la vida, la verdad, mira, la comida es una conexión entre toda la gente. Es una oportunidad de conectarte con tu familia, con todos. Es amor en muchas formas. Entonces hay que disfrutar, la verdad. O sea, la vida es corta. Hay que comerse el pastelito si se le antoja. Tal vez en pedacitos más chiquitos. Pero bueno, la cosa es disfrutar y gozar de la vida. La vida es muy corta. Por eso, pues vámonos entonces. Hay que comernos el pastel, ¿no? ¿Verdad que sí? Vamos por un bizcocho o algo. Un bizcocho o lo que sea, pero vamos a comer. Vaya que se está poniendo caliente la cosa. Pero es verdad, ¿a poco no hablar de comida es hablar de dulce y de picante, como se llama el show? ¿Qué es lo que más disfrutas tú? Uf, no. ¿Qué es lo picante? No, no puede ser dulce y picante. Es que no hay metas. Bueno, no hay ninguna definición de lo que puede ser y no puede ser la comida. Pero bueno, sí tendría que escoger yo creo lo picante. Me gusta mucho el agua chile. A mí lo dulce. ¿Sí te gusta lo dulce? Entonces, lo dulce y el picante. La mezcla perfecta. Corazón, ¿y qué es lo que más te apasiona? ¿En qué momento tú agarraste este gusto por la comida, por la cocina, por todo lo que implica? Sabes, yo soy muy allegada a mi familia. Yo vengo de mujeres muy fuertes, muy trabajadoras y he venido de una línea de mujeres que han sido trabajadoras, que han tenido sus restaurantes, que han cocinado para sus familias bien rico. Y yo vengo de eso, soy producto de mujeres que les fascina cocinar. Bueno, yo soy producto del amor. ¿Por qué la gente que nos está mirando tiene que ver MasterChef? La verdad, porque esta competencia, la verdad que este año va a estar muy, muy, muy dinámica porque tenemos unos concursantes que nos van a hacer llorar. Así como me ven de dura, yo voy a llorar mucho esta temporada. Y es porque la verdad que las historias, tenemos unas abuelas, tenemos una persona que, bueno, está en silla de ruedas, que ha superado toda la vida, una persona que está batallando con el cáncer. Entonces tenemos unas historias tan increíbles con unos personajes que de veras, de veras, de veras se les ve que están luchando con todas las ganas por ir detrás de un sueño tan increíble y se ve toda esa pasión por la cocina y su amor por la vida. Es algo muy fenomenal que creo que no se podía haber esperado y que crea una dinámica fenomenal para lo que es esta nueva temporada. No se la pueden perder. Genial. Sin lugar a dudas estamos hablando que es Lejos de Hablar de Comida, es un programa donde también la gente a lo mejor se va a identificar que están pasando por adversidades y que no hay límites quizás para lograr un objetivo como es esta. Exacto. Yo creo que mucha de la razón por la que gente se sintió como que se podían relacionar conmigo era porque era mamá soltera, porque he superado, porque... Yo creo que eso es algo que como latinos lo tenemos todos. Tenemos esas ganas de luchar por nuestros sueños, de ir detrás de todo en nuestra vida. Y sí, esos concursantes aportan exactamente eso mismo y cada uno de ustedes se va a poder relacionar mucho a todos, cada uno de ellos, porque todos tenemos una abuela, todos tenemos una hermana, todos tenemos una persona que le apasiona la cocina y le apasiona la vida. Corazón, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias, que sigan los sextos. A ver, aquellas mamás solteras, tráiganme a los chamacos, yo se los mantengo con esta buena cocinera, Chihuahua. A ver, Master Chef Latino, muchas gracias, corazón. Gracias, chao.